Hacer una llamada corta a algún padre, madre o familiar que cuente un poco cómo erais de pequeños y cuáles fueron vuestras mayores liadas. Hostia. Joder. ¿Os parece buena? ¿Quieres empezar la turno? Espérate, voy a... A ver, ¿sabes? A saber qué coño está haciendo mi madre. Pero voy a llamar, voy a llamar. Bueno, estará viendo la tele, ¿no? ¿Mi madre? Lo mismo se está cargando algo de Netflix. Juan Tafelirrojo es el típico que te tapa los ojos y dice, ¿quién soy? ¡Ey! Por detrás, ¿quién soy? Hay un montón de cosas. Yo Madreto. Esa me merece buena sesión. Yo Madreto. Yo Madreto. Básicamente, vamos a ir llamando poco a poco. Vale. A ver. ¿Está cargando a Madre? No digo que para la lenta NFT. Buena, dime. Mamá, ¿qué haces? Pues aquí estoy. Sí, ¿no? Acabo de esto. Escúchame. Estoy en directo. Ah, dime. Esto se llama una sesión que tienes que decir como yo era de pequeño. Una liada. Que yo era un ciclón, tú lo sabes. Claro. Y tú... Yo era hiperactivo. Totalmente. Y me tienes que decir, que me tienes que contar una que yo la lié mazo, que tú no sabías ni dónde meterte. ¿O qué haces conmigo? A pesar de... Que tú la liaste. Es que la has liado tantas veces. Hoy precisamente he hecho un cursillo en el que hablábamos de la hiperactividad. Y eran de hiperactivos ya mayores. Y hablaban de lo que hacías cuando chico. Y eras tú totalmente reflejado. Fue una de las veces que más justo me dice fue que íbamos en el coche por la autovía y de pronto tú ibas a la parte de atrás y de pronto desapareciste. Y yo empezaba... ¿Abra, dónde estás? ¿Abra, dónde estás? ¿Dónde estás? Y nada. Y no me contestaba. Yo ya no sabía si tú te habías salido por la ventana, si había visto la puerta, si lo que había pasado. En mitad de la autovía que no podía parar. Estaba agobiaísima, súper asustada. Y de pronto escucho una risita y es que te habías metido por el agujero que hay en medio del coche y te habías metido en el maletero. Increíble, hermano. Pasando la frontera. Pasando la frontera. Y estaba... Había un brazo que se bajaba, que tenía un agujerito... Claro, claro, me acuerdo del peullón. Y te habías metido ahí. Hostia. Buena liada, ¿eh? Increíble. Tres, dos, cuatro años. Yo no me acuerdo lo que tenía. Perdona, perdona. Estaba borracho. Estaba borracho. A mí no me perdía. Con mamá. Y ese B fue eso, que la liaste porque no sabía. No sabía la parte de tu dos. ¿Dónde está ese niño? ¿Qué ha puesto con él? Es verdad que la has liado tantas veces. Oye, mira, cuatro años decía que tenía. Cuatro, cuatro. la semana que viene, te voy a llamar y cuenta otra, porque seguro que... Una colección, ¿no? Y otra, tu padre me está diciendo que cuando fuiste a Carranque, que cogiste el carro de las vallas y los tirachos a la ría. Hostia. Estaba buscando el carro para transportar las vallas. Tío, o sea, tú puedes tirar aquí un asesible. No, 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 vamos. Y dice, ah, sí, es que yo lo he metido ahí. Claro, espera, esto hay que explicarlo. O sea, esto hay que explicarlo yo. En plan, bueno, bueno mamá, voy a explicar esto y muchas gracias. Ya la señora que viene te voy a llamar otra vez, ¿vale? A otra cosa. Venga, un besito a los dos. Claro, mi padre, mi padre era entrenador de atletismo ahí en Carranque y estaba entrenando y yo, pues muchas veces pues estaba así haciendo el mongolo en la pista de atletismo. Claro, el carro de las vallas donde hay para transportar todas las vallas para luego colocarla en la pista. Pues ese día justo había jornada de municipales de atletismo. Y yo qué sé, tío, o sea, y de esto me acuerdo además que yo iba con el carro, cogía así e iba paseando por toda la pista. Vi una piscina llena de agua, la ría típica de este postazo. Quiere ver las físicas, quiere ver las físicas de ese error. ¿Por qué no? Venga, y tío, la lista con todas las vallas en el pozo y en el agua. Madre mía. Interacción. Maravilloso. Qué maravilla. Ya llamaré a mi madre. ¿Por qué no? Tengo liaditas, tengo liaditas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?